Estamos aquí preparando. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a tocar una bonita canción. Ahora amanecemos un poco románticos. Ahí está mi todoloche. Cheo Bass. Algo bonito por ahí del grupo indio para saludar a Hilde Lara. Claro que sí, mi Hilde. Saluditos desde acá, desde Sacramento. Esta canción la cantamos en Country Club de aquí de Sacramento. Hilde Lara y yo, acapella, el vocalista del grupo indio. A ver cómo sale con DJ. Aquí tengo ya mi bocina atrás. Aquí están mis instrumentos preciosos. Miren, estaba estudiando. Y espero les guste. Salgo del grupo indio. Algo diferente a nuestro género. Pero ahí les va. A ver qué tal les gusta. Dile, ahí le va. La voy a leer porque todavía no me la sé muy bien. A ver si la conocen. No encontrarás amor igual Como el que deja suyo así. A nadie más podrás amar. Oh, no. Porque tu amor se queda aquí. No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú. No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú. No encontrarás amor igual lo que hablamos. Y ahora sí. dime por qué. No país. No hay que adiós. No Whatsapps. No hay que adiabro, Tú me dijiste y adiós a mí. Dios te dice adiós, queriéndonos así saluditos para toda la banda hoy es a conocer el aso la vamos a sacar en estilo norteño por eso no estoy estudiando voy a dar un intento con el nuevo bajo sexo y a ver como sale ayúdenme a cantar las cosas a las áreas la base mi ti es por el que nos dijimos adiós tú me dijiste adiós a mí y yo te dije adiós, queriéndonos así o no y yo te dije adiós, queriéndonos así o no y yo te dije adiós, queriéndonos así ahí estuvo mi gente es del grupo indio porque nos dijimos adiós de los 80's, de los 80's, de los 80's, está en inglés también para los que sepan inglés pero la razón que canté esta canción fue porque yo la canté a capela con el Ildel del grupo indio aquí en el country club y me estaba acordando de él saluditos para Ildi, para Neto y para el hijo del baterillista en paz descanse cuando vinieron aquí canté esa canción con ellos y ahora la voy a sacar en el bajo sexto ahorita voy a subir el otro video pero le voy a bajar los dos tonitos porque mi voz no es tan delgada y me cuesta subir así este para arriba la voz porque está muy alta para mí hagan de cuenta que es como por ejemplo con la chingada, ¿cómo le haremos? bueno, una montaña más una montaña bien cabrón así bien alta de picada y vas y así no tienes la condición para subirla este vas batallándole y batallándole para subir pero llegas, ¿verdad? algunos que no llegan y en este caso vamos a darle a la montaña un poquito más de picada le vamos a bajar dos tonitos más vamos a tocar en re mayor y a ver cómo sale ahorita subo el video en el bajo sexto, ¿ok? saluditos